Y fueron quince días sin decirte que te quiero Fueron meses donde ibas con quien se cruce primero Y ya ves quien lo diría que de todos elegiste al capitán De un barijito de papel donde sobran tonterías Navegando por un mundo donde sobra hipocresía Y a mi me sobrevalen en la alfombra roja de nuestro final Los dos tampones en la foto sois tal para cual Pero quien sabe si es así la realidad Decide con esa sonrisa todo un llente hermano Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo de mí Es el tío de efecto Pongar por la calle y sacarlo pasear Que no es real Que viene y va Y el caramá estará en tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Que da tanto mundo artificial Yo solo te quería Pero para ti fue un juego Donde hay varios jugadores Y yo no quería ir primero Y ya ves que maravilla Y al final todo el poder de fuera Los dos tampones en la foto sois tal para cual Pero quien sabe si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa todo un llanto hermano Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío de efecto Pongar por la calle y sacarlo pasear Que no es real Que viene y va Y el caramá estará en tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Que da tanto mundo artificial Yo soy más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío de efecto Pongar por la calle y sacarlo pasear Que no es real Que viene y va Y el caramá estará en tu carita angelical Que no es real Que no es de verdad Crédate en tu mundo artificial Gracias Y el caramá estará en tu carita angelical Y el caramá estará en tu carita angelical